Acá estamos entonces con el aroma en realidad para cada signo, que puede ser una esencia, que puede ser una hierba, bueno, algo que dé como su energía o brinde su energía a vos durante todo el mes de Pisces. Y empezamos con Aries, que el aroma de este mes es lavanda. La lavanda tiene varias propiedades, pero sobre todo es la capacidad de darnos calma, de asegurarnos de estar en calma, de un buen descanso. Y si hay algo que estás necesitando este mes vos, Aries, es justamente eso, el contacto con la lavanda, con el buen descanso, con la tranquilidad, con la armonía, con la conexión con las cosas que a veces soñamos. Entonces es fundamental un buen descanso. Para Tauro, la energía va a ser la que te brinda el eucaliptus. Puede ser hojas de eucaliptus o los granitos de eucaliptus. A mí me encantan los coquitos, qué granitos, granitos de nada, granos de café. Los coquitos de eucaliptus, que son para la claridad mental. Te ayudan para tener la claridad mental necesaria para ir en busca de lo que quieras. Y sobre todo conectarte con tus revoluciones, con lo que querés cambiar, con lo que querés transformar, con las cosas que querés modificar. O sea, hay cosas que vas a querer modificar y que las podés modificar a través del eucaliptus. Para Gemis, el aroma va a ser de café. Y como siempre te digo, los granos de café, hay que tener siempre granos de café en la casa. No me digas, bueno, no me gusta el café, no tengo cafetera, tomo café instantáneo, perfecto. Pero vas a un lugar, a uno de esos lindos lugares donde venden café, te compras 100 gramos de café y lo utilizás. Café en grano, café en grano, porque el café en grano ayuda a desintoxicar los momentos donde estamos acariciando el logro. Donde las cosas buenas suceden en nuestra vida. El café tiene esa propiedad de absorber lo negativo y convertirlo en positivo. Entonces también tiene un poder energético, tiene, bueno, tiene grandes poderes a nivel químico, pero sobre todo a nivel mágico, es un gran protector. Los granos de café son grandes protectores y atraen la riqueza y la prosperidad. Entonces, bueno, creo que este es un buen momento para que te decidas a tener tus granos de café en tu casa. Para cáncer vamos a utilizar la menta. Y la menta es una planta, una hojita que te puede ayudar con la claridad mental y la claridad en la palabra. Para grandes desafíos, para ir por más. Porque lo que tenés que hacer cáncer en este momento es ir por más. Los grandes desafíos, aquellas cosas que hasta ahora de repente no te animabas a hacer. Bueno, la menta nos ayuda porque da claridad mental, da claridad en la estrategia de lo que hay que hacer. Y eso es fantástico y maravilloso. Para Leo vamos a utilizar incienso. Y el incienso siempre las piedritas de incienso. No soy amiga de las varitas de incienso. Pero bueno, si tenés varitas de incienso, las utilizás. Pero si lográs tener las piedras de incienso, por supuesto que van a ser mucho mejor. Las vas a prender, las vas a poner arriba de un carboncito, las vas a poner en una latita o en una ollita de barro. Lo que hay que hacer con el incienso es humo. Porque el humo lo que genera es la posibilidad de la transformación y la limpieza. Una limpieza profunda, energética. Limpieza profunda, energética. Que te va a venir más que súper bien para sacar todo lo negativo o lo feo que puede haber en tu vida. Para Virgo. Vamos a utilizar las rosas. Como siempre te digo, guardá los pétalos de rosa. Estos pétalos de rosa son de las rosas que hay en casa. O sea, hay un rosal y siempre hay siempre que, o cuando me regalan rosas, también antes de que estén como, bueno, ahí que no están más, las guardo, las pongo a secar. Y bueno, o las pongo también en el freezer, que también puede, porque si haces cubitos de pétalos de rosa, también te sirve para el baño de rosas. Porque te va a proteger en el amor y te va a ayudar en la conquista. Sobre todo te ayuda en la conquista la rosa. Te da como esa sensación de plenitud. Viste que estas están disecadas y están perfectas. O sea, si quisieras hacerte un té de rosas también. Pero lo ideal es que te hagas un baño de pétalos de rosa. O sea, que las pongas en agüita tibia, pongas un poquito, unas gotitas de aceite esencial de rosa y dejes caer la rosa por encima tuyo. Para Libra va a ser la salvia. O sea, ahí, la salvia. La salvia es algo que te va a ayudar a descansar. Te va a ayudar a estar más claro. Te va a ayudar sobre todo energéticamente. Entonces, bueno, la salvia ayuda con la exigencia que tiene este mes para Libra. Entonces, utilizarla te va a ayudar a sentirte mucho más descansado, a estar mejor. A escorpio, la caléndula, que es una de las hierbas amarillas o doradas, mejor dicho. Las hierbas color oro. Que son las hierbas que ayudan al éxito. Que ayudan a la transformación. Que ayudan al estar en contacto con todas las cosas realmente buenas que suceden en nuestra vida. La caléndula tiene propiedades maravillosas. Puedes tomar té de caléndula. Puedes hacerte baños con caléndula. O simplemente tener una bolsita de caléndula cerca. Te va a ayudar a que este mes tenga como ese brillo que vos necesitas. Es divina. Y el té de caléndula es riquísimo. Puedes tener agua fresca de caléndula en la heladera. O prepararla también para un baño. Te lo tirás de los hombros para abajo y va bien. El sagitario va a usar canela. Siempre les digo que la canela, hay que tener canela en rama. De repente vos decís, no, la canela en polvo, así ya soluciono el arroz con leche, los postres, todo. Si está, perfecto. Pero algunos pedacitos de canela en rama tenés. Porque te sirven también para que estos mismos palitos sean como los usás, como palitos de incienso. La canela te ayuda a conectar con la casa, con la familia, con lo territorial. Es como llamador de la prosperidad y el dinero. Entonces de repente, bueno, cuando ves que estás como con poca plata o estás como con muchos ataques energéticos al hogar, usás la canela para eso. Y vamos a usar manzanilla para capricornio. ¿Para qué? Para comunicar con claridad. Para comunicar también con claridad. Que la claridad salga de vos y que el otro entienda lo que vos le querés decir. La manzanilla es un gran clarificador. Es como la función, más allá que tiene, es para el dolor de panza, más allá que tiene propiedades digestivas. La manzanilla nos recuerda a la inocencia de la comunicación. Porque tiene que ver mucho con nuestra niñez, la manzanilla. Además, es una flor solar. Entonces también tiene como claridad en lo que hablamos, lo que decimos, lo que escucha, lo que intentamos decir. Nos permite, al igual que el eucalitos y al igual que la menta, tener esa claridad en el decir. Y la inocencia en el decir que también es muy importante. Para acuario vamos a usar laurel. El laurel porque acuario es el mes del dinero, de la prosperidad y de la economía. Y el laurel nos ayuda a tener contacto con nuestro dinero. Hojas de laurel en el cofre verde, quemar hojas de laurel en, no sé, yo lo que hago así, así como están, las pongo arriba de la hornalla de la cocina y las quemo para que larguen ese olorcito. Empiezan a chisporrotear, son divinas y, bueno, ayudan a la prosperidad. Porque son grandes limpiadores energéticos, el laurel, la cebolla, el ajo, la cáscara de cebolla, no, la cáscara de ajo. Y el laurel, más allá de dejar en la casa un aroma a hogar, porque muchas veces nos hemos alejado de los aromas que tenían los hogares, ¿no? Vivimos en hogares cada vez como más limpios, más pulcros, cada vez intentamos comprar toda la comida hecha. O sea, va a haber gente que me va a estar escuchando y me dicen, no, Lourdes, yo hago la comida. Sí, pero muchos no. Entonces ni siquiera tienen el contacto con el laurel o con la cebolla o con el ajo. Y perdieron el contacto con las propiedades sanadoras que le daban nuestras abuelas y nuestras bisabuelas a estas hierbas. Que no son hierbas medicinales, pero sí son los condimentos de la cocina. O sea, cuando había alguien engripado, lo que hacían era poner una cebolla bajo la cama. Y vos decís, ¿qué tenía que ver la cebolla? Y en realidad la cebolla es un gran antiséptico. Y bueno, y el laurel pasa lo mismo. El laurel lo quemaban para cuando necesitaban traer dinero a la casa. Pensar que todo lo que hiciera humo y pudiera limpiar energéticamente la casa, nuestras ancestras lo usaban, nuestros ancestros, porque en realidad tanto las abuelas como los abuelos, quemaban el laurel o quemaban las cáscaras de cebolla o quemaban las cáscaras del ajo. Y por último, Pisis, que es el que está cumpliendo años o incumple años Nati. El hibisco, la flor de hibisco. El hibisco para hacer té, el hibisco para hacer agua de hibisco para tener en la heladera, el hibisco para usar como flor. Con gin tonic también, puede ser, me gusta. Vale, usted lo usa. ¿Cómo lo usa? Claro, bueno, pero la casa tiene una pisiana, o sea que de repente rebote un gin tonic con hibisco. El agua de hibisco a mí me parece algo fantástica. Y antes no la usábamos tanto y ahora cada vez se usa más y ha tomado como esos mercados, los que vendría a ser, los de las bebidas espirituosas, pero tiene nombre, ¿cómo se llama? El que te prepara los tragos, el bardman, ahí va. Usa la flor de hibisco. Entonces cuando hoy vos sos Pisis, el trago de Pisis con flor de hibisco. Ahí está. ¿Puede ser un mes con tragos? Bueno, no es lo mío, pero bueno, es lo suyo. Claro, bueno, ponemos acá las diferentes copas con los diferentes, podría ser, podría ser. El trago del mes para cada signo. Me gusta, me gusta. Y bueno, pero ahí ya podríamos meter otras cosas que no metemos, por ejemplo, el maracuyá. No, o sea, podríamos, podríamos, como siempre usted, dándole a nota con usted, por ejemplo, la cerveza para cada signo, no hay tantos sabores. Hay, hay, hay sabores, pero bueno, se podría, se podría hacer. Siempre sabemos que las hierbas, los aromas para cada signo, son un elemento aún más que nos acompaña a que la energía acompase para lograr el objetivo del mes. Continuamos.